Anunciate, numerate, si algo tengo claro es Lo que no quiero llegar a ser La rindadura de la felicidad Lo sonreír para ocultar Lo que al final nos destruirá Y buscar y encontrar Las razones para cambiar Esta forma que nos irá a tu hogar Y buscar y encontrar Las razones para cambiar Esta forma de actuar Danos más, queremos más Si a otros gritan que más da Ya no existe ninguna humanidad Los amos de fútbol y sin parar Mientras luchamos por triunfar Y así siempre ganarán Y buscar y encontrar Las razones para cambiar Esta forma que nos irá a tu hogar Y buscar y encontrar Las razones para cambiar Esta forma de actuar Los que hablan de fronteras Entierran pueblos bajo banderas Hablan de prosperidad cuando acaban de arrasar Es el tiempo de arrasar Es el tiempo de las ideas Es el tiempo de la razón Es un tiempo de desastre Es un tiempo de rebelión Es el tiempo de rebelión Es el tiempo de rebelión Y buscar y encontrar Las razones para cambiar Esta forma que nos irá a tu hogar Y buscar y encontrar Las razones para cambiar Esta forma de actuar Para cambiar Para cambiar Los límites de la normalidad Para cambiar Distopías de felicidad Los límites de la normalidad